¿Qué es el municipio de Cañas Gordas? El municipio de Cañas Gordas Estamos muy contentos porque realmente la comunidad hoy está recibiendo un proyecto donde puede mostrarle a todos los visitantes de Cañas Gordas todas sus riquezas naturales, todos los sitios emblemáticos que hoy tenemos en este municipio y que para Confenalco generar bienestar a través de los contenidos de valor seguirá siendo una prioridad para poder mostrar el turismo en nuestro departamento porque Antioquia es mágica.